Yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual pa' ir a machete Y mira, bang bang si con nosotros te entremete No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto el número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Que me pongan los brillantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti por ahí me tiraría Tiene lo que yo hasta no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Choque con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que quién lo diría Que entre la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Por ti, por ti, por me La rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que está en la esquina, etcé위ce, ¿Ron sonaría? ¿Quién lo diría? Que está en la esquina, etcé위ce ¿Ron sonaría? Por ti ¿Quién lo diría? Que está en la esquina, etcé위ce, son Sonarje ¿Quién lo diría? ¡Gracias!